¡Hoy nomás! ¡Mira qué linda es López, mira qué linda es López, mira qué linda es López! ¡Que, que! Yo la amo y a mí no se pica, ellas quieren el barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido, me conformo soñar con Samuel ¡Mira qué linda es López, mira qué linda es López, mira qué linda es López, mira qué linda es López! ¡Mira qué linda es López, mira qué linda es López, mira qué linda es López! Guardaré por siempre su cariño, cuando no atreva a hablarle Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe Yo la amo y a mí no se pita Ellas quieren el barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe ¡Que que! Mira que linda es Lupe Mira que linda es Lupe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!